Miren amigos, aquí tenemos nuevamente otro de los llamados a la comunidad, miren, así es como debe de ser, no deje su basura aquí, no sea cochino, nada cuesta, y quien puso el rótulo, muchísimas gracias, le damos las gracias por ese rótulo, y amigos, usted que lo mira, yo que lo miro, mantengamos ese rótulo allí donde se encuentra, porque es para todos, para que nadie tire la basura, y todos tengamos la responsabilidad de así como venimos a disfrutar de estas aguas, que nos llevemos cada cosa que hemos traído, así de que, vamos a seguir, miren nada más amigos lo hermoso que se encuentra, todo lo que es la ribera, lleno de piedras, muy bonito, muy hermoso, para venir disfrutar, cangrejear, miren, este lado de acá, miren, que hermosura para venir, aquí tenemos otro de los rótulos que nos están avisando que no contaminemos, y miren, y aquí para abajo hay donde puedan caminar, disfrutar, entre bañar y pescar, pueden pasarla muy bien aquí amigos, miren nada más, por allá vemos que anda alguien creo pescando, si pescando anda, miren, así está todo el río, maravilloso para venir y disfrutar con la familia, amigos y demás personas, y nosotros ahorita vamos a comenzar a pescar por acá, así es como la estamos pasando en este día maravilloso aquí a la orilla del río, preparando nada más ni nada menos que una rica sopa de pollo amigos, miren nada más, es un perol el que tenemos aquí, preparando de sopa, al natural, a la orilla del río, drola, miren, y aquí estamos con los amigos, ya listos y esperando, la sopa verdad compadre, ahí está, y pues para los que quieran venir y pasar una experiencia así como la que estamos nosotros, en estos momentos ya saben, aquí pueden venir y disfrutar, miren, aquí nosotros andamos como en familia con los niños, adultos y demás, y disfrutando de unas ricas frutas, como lo que es la sandilla y el melón, miren nada más el panorama que tenemos acá a la orilla del río, ahorita pues ya comenzó la pesca, yo ya tengo dos peces agarrados y voy a intentar agarrar más, espero llevarme por lo menos seis, así de que vamos a ver que dice la suerte y vamos a continuar con la pesca. ¿Cuántos te echaste, Bobby? Dos platos de sopa, tres tortillas bien ricos, la verdad. ¿Vas a creer? ¿No te reenganchaste? Claro, claro que sí. Vaya, eso está bueno, mira, y miren, aquí estamos todos, ya echándole la sopa, miren, el niño, ya te la acabaste, ¿ah? ¿Sí? ¿Estaba rica? Vaya, miren, miren cómo andamos de niños acá, andamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, miren, aquí estamos, así es, hemos salido a disfrutar nosotros y también traemos a la chiquillada también a que se divierta porque también tienen el derecho de compartir con nosotros sanamente y disfrutar de una rica sopa. Así de que, así es como convivimos y lo llevamos hasta ustedes para que pues vengan y convivan con su familia, amigos de la misma manera y sanamente, lo mejor de todo, ¿verdad? A la par del mejor río que puedan haber visto por estos lados, el río Torola, miren nada más, no estamos solos, también anda otro par de personas por allá disfrutando de este rico paisaje. Sin duda, una de las experiencias más maravillosas, amigos, miren, venir aquí entre el agua y venimos pescando cuatro ojos, el pez cuatro ojos. Entonces, no se ha podido agarrar más que solo dos, pero aquí la idea es divertirse, ¿verdad? No exactamente, si no agarramos, pues ni modo, pero la idea es divertirse. Así de que miren cómo está el agua acá. Miren, qué bonito está este paisaje con agua fresquita. Conste que el agua no está caliente, está un poco tibia, excelente para nadar, para pescar, para disfrutar. Y el ambiente no está caliente, está cálido, está bien bonito. Así de que, amigos, vamos a ver qué vemos de bueno por acá. Miren, qué bonito. Porque aquí hay pescado. Aquí donde está corriendo duro el agua, está bueno para echar el anzuelo. Aquí es donde se encuentran los pescados grandes, donde está la agua turbulenta. Ya vamos a preparar el anzuelo y vamos a venir a intentar pescar. Pero ahorita andamos viendo si se mira de este pescado cuatro ojos. Aquí como está un poco corrida el agua y por la burbuja no se mira muy bien. Pero eso es lo que andamos intentando, identificar los peces cuatro ojos. Miren nada más qué bonito. Acabo de ver dos que están por allá, miren. Por aquellas piedras andan los cuatro ojos, miren. Por ahí. Tal vez no se logran ver muy bien, porque estos peces comúnmente solo dejan ver los ojos arriba del agua. Por ahí es que cuesta encontrarlo, pero esa es la idea, miren. Vamos a ver si podemos atrapar alguno, pues. Aunque fácil, fácil no está, miren. Aquí está donde venimos caminando. Vamos a tratar de mostrárselo un poco de cerca. Para que vean la clase del pescado que estamos queriendo atrapar. Y miren qué bonito está aquí. Todo lleno de piedras, miren. Para venir, disfrutar. Hombre, aquí sí está bonito, dan ganas de venir todos los días. Miren, allá van los cuatro ojos, miren. Allá se miran los ojos, miren. Ahí van los dos pecesillos, ve. Esos son los dos cuatro ojos, miren. Ahí van. Y son de esos de los que estamos tratando de pescar, miren. Ahí no más. Ahí andan los dos cuatro ojos. Entonces, es lo que estamos intentando. Así que, amigos, vamos a continuar para ver si logramos atrapar alguno. Y, pues, Certe ahí, vamos a ver. Aunque ya van un poco lejos, pero vamos a hacer el intento. Esa es la idea, ¿verdad? Y que andan otros amigos pescando también. Estamos con estos hombres que andan cazando pescados, dicen, con la andilla. Ellos con la andilla lo hacen. Allá, miren, miren. Allá van la bajada, ve. Así es como cazan ellos con la andilla, dicen. Miren cómo está acá, este lugar de bonito. Ya venimos de regreso para arriba porque, este, bueno, ya se hizo el intento. Se agarró, no se agarró, ni modo. Aquí venimos a divertirnos. Yo he andado tirando el ancelo, pero no he podido agarrar nada. Miren que no quedó de otro más que venirlos porque ya, pues, si no agarramos aquí arriba, pues, tampoco agarramos allá abajo. Y si tenemos que agarrar, vamos a agarrar aquí mismo, donde estamos. Y ahí va a dar vuelta, miren aquí. Miren cómo viene el agua. Miren el cauce. Aquí vamos cruzándolos el río. Aquí vamos adentro del agua. Ya no he hecho el intento de pescar, pero no se ha podido agarrar. Y las piedras están bastante listas aquí para cruzar. No, hombre, aquí dan ganas de tener una casita cerca. Para poder disfrutar de este hermoso río acá a rato. Miren nada más. Así que vamos a intentar otro ratito y a ver cómo nos va. Aquí andamos con Carlos. Aquí andamos tratando de atrapar cuatro ojos. Y casi todos se los están yendo. Allá Bobby va bañando. Está bañando Bobby de aquí al lado. Allá está Bobby. Y nosotros vamos hasta acá. Vamos con el agua hasta el pecho. Yo creo que ya se hicieron todos para aquella punta de llavo. Miren nada más. Ok. Aquí va Carlos con la resortera que está intentando. Y nosotros venimos por acá también tratando de nadar, bañar y a la vez pescar. Así es amigos, como les seguimos diciendo, aunque no hemos agarrado nada, porque no está fácil, pero andamos intentando. Ahí no, Carlos. Miren, aquí hasta donde andamos del agua hasta el pecho, miren. Pero está re bonito. La agua está, mira, verdecita, pero está crecolina. Y está hermoso. Está bien agua. Andamos disfrutando al 100%. Aunque no agarramos, pero andamos disfrutando de la pesca. Y andamos disfrutando de estas maravillosas aguas. Así es que amigos, hay que seguir explorando estas aguas. Y a la vez disfrutando, porque tenemos que agarrar alguno, aunque sea. Han de estar allá abajo a buscar. Vamos para aquí abajo. Ahí es donde se cierran todos. ¿Cómo están las aguas pues? Están bien asisos aquí, miren. Ahí está. ¿No ha agarrado nada, Bobby? Nada, nada, ahorita, pero nos estamos divirtiendo muy bien. ¿Qué es lo importante? Exacto, sí. Nos estamos divirtiendo. La estamos pasando de maravilla acá. ¿Les gustan las aguas, niños? Sí. No está hondo, ¿verdad? No. Vaya, pues hay que disfrutar del agua. Sí. ¿Cuándo lo vamos a venderle acá? No, no lo vamos a venderle acá. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Allá abajo van a andar, car. Venirte por el agua nadando, si querés. ¿Dónde? Ahorita, espérame. Ahí no hay nada. Miren nada más estas aguas, cómo están de bonitas. Y se encuentran, por lo menos ahorita me he encontrado en una piedrona grande que no puedo sentar por acá. Fíjate que allá por aquella orilla en los pachitos se van a hacer puños. Entonces es de bandearlos para acá, para que se hagan para la orilla. Ahorita ya voy a ir a darles la vuelta. Ahí, Bobby, los de tener los pescados aquí, si se vienen. Bobby. No, pero aquí no hay nada. Ya lo vi, pero ahí no. Bobby, arreglo el pez por ahí, va a ver. Dale ahí, por donde va él, dale, para adentro. ¡Uh! ¡Papé la pierna! ¿Por ahí venía? Vamos a ver aquí, este lado, a ver si logramos encontrar el puño de peces, porque ya casi no los vimos. Bueno, amigos, ya se llegó la hora de marchar. Ahorita estábamos viendo de que ya casi nos íbamos y vino otro grupo de personas que ellas van a ocupar el espacio de donde nosotros estábamos. Ellos vienen llegando, vienen a disfrutar. Y pues nosotros ya es hora de irnos. Vamos a un largo camino de cuatro horas, así de que vamos a disfrutar. Pero primero a juntar la basura que hicimos, a deshacernos de ella. La que podamos llevar la vamos a llevar y la que no la vamos a quemar aquí para que no quede huella de nada. Todo tiene que quedar limpio y debemos de dar el ejemplo para que todos los que vengan a estos ríos, a estos lugares bonitos, así como lo hallaron, así que lo dejen limpio, libre de basura. Y pues nosotros somos quienes debemos de dar el ejemplo. Ya estamos acá, dándole la última vista al río, despidiéndonos de este lugar tan bonito. Y pues esperando en otra oportunidad volver a darnos un paseo por este lado. Así de que amigos, espero que hayan disfrutado de este paseo. No se olviden amigos de suscribirse al canal de Tobías Osorio. A El Copi no les se ve. Suscríbanse, activen la campanita, regálenos un like si les gusta el video. Y compartanlo con sus amigos para que vengan y disfruten de igual manera, igual que nosotros. Hasta la vista, se les quiere. Y no se pierdan los próximos capítulos porque vamos a mostrar el camino desde este lugar, San Simón, hasta Sensunte. Pendientes.